Bien, los entrenamientos primaverales del béisbol de Grandes Ligas empiezan a tomar forma. Nuestro compañero Gregorio Rojas nos trae toda la actualidad del mundo del deporte. Adelante. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con la gran carpa porque Félix Hernández dejó buenas sensaciones en su primera apertura del Spring Training. El Rey permitió una carrera y tres inatrapables ante los Medias Blancas de Chicago en lo que fue victoria de los marineros de Seattle, ocho carreras por una. Scott Service, manager de los marineros, se mostró complacido con el trabajo de Hernández, quien promedió entre 90 y 92 millas por hora en sus rectas. Otro que tuvo una buena jornada fue Pablo Sandoval. El antesalista se fue de 3-2 con doble y remolcada en la caída de los Medias Rojas de Boston ante los Yankees de Nueva York, cinco carreras por cuatro. En el fútbol del Sudamericano Sub-17, Venezuela empató con Paraguay a dos y deberá buscar una victoria vital ante Perú para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial de la categoría en India. Los paraguayos picaron adelante en el primer tiempo con un gol de Antonio Galeano de penal, hasta que Adrián Ferreira engoló las acciones al inicio de la segunda mitad. En el minuto 67, Jan Hurtado puso en ventaja a los Chamos, vino tinto, pero a tan solo segundos para el final del encuentro, Nicolás Morínigo igualó las acciones con un cabezazo en el minuto 92 de juego. Finalizamos con automovilismo porque el finlandés Kimi Raikkonen dejó el mejor crono de las prácticas libres que realizaron los equipos y pilotos en la pista de Montmeló en Cataluña, como preparación para la venidera temporada de la Fórmula 1. Raikkonen fijó un tiempo de un minuto 20 segundos y 960 milésimas, justo por encima del británico Lewis Hamilton. El finlandés exprimió su Ferrari, completó 108 vueltas y fue junto con el danés Kevin Mackensen y el finlandés Valtteri Bottas el que más rodó sobre la pista de Montmeló. En los deportes, Gregorio Rojas, Noticiero Beneficio.